La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 para que se pongan a meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a su estancia delante de Dios de ninguna manera queremos asustar de ninguna manera queremos forzar de ninguna manera queremos decirle a ustedes de que usted realmente no tiene ninguna esperanza delante de Dios por su manera que vive en este momento sin Cristo Jesús sin embargo queremos nosotros enseñarle lo que la Biblia le enseña y con todo amor, con todo respeto estamos tratando, dirigiendo estos versículos y estos temas para que así usted pueda despertar de su sueño y que pueda darse cuenta de su estado delante de Dios esto es lo único que queremos alcanzar en su vida despertarlo para que usted venga a realizar su estado delante de Dios para que así usted pueda hacer su decisión en estos momentos que va a hacer con su propia vida si usted se quiere perder y quiere ir al lugar que la Biblia menciona ya que hemos mencionado varias veces es cosa de ustedes pero Dios no quiere que usted se haga Dios le ama y Dios quiere que usted venga a aceptar a su hijo Jesucristo como su salvador para que así pueda tener esperanza en este mundo esto claramente Dios ya lo ha demostrado no solamente en palabra como Juan capítulo 13 versículo 16 donde dice de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna ¿qué más queremos saber de Dios? Romanos capítulo 5 versículo 8 nos da a entender el apóstol Pablo que Dios comprendiendo que nosotros aún siendo pecadores en este mundo ha enviado a su hijo Jesucristo ¿qué más queremos de Dios? Dios vino a morir por cada uno de nosotros aún nosotros no mereciendo que su hijo muriera por nosotros pero Dios lo hizo por el amor que nos tiene cada uno de nosotros y el pecador impenitente debe de entender esto lo más pronto posible en su vida para que así pueda evitar aquello lo cual la vida nos enseña concerniente a la esperanza del pecador impenitente número uno hemos visto que el pecador impenitente es aquel que Dios no puede prosperar en esta vida porque Dios no puede tener relación con tal persona el pecador impenitente es aquel el cual solamente habrá de recibir tormento porque Dios no está con él para el cristiano tenemos la seguridad que nos enseña la palabra del Señor que nos dice si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? tenemos la esperanza de que si Dios está con nosotros Dios habrá de pelear nuestras batallas nuestra obligación es simplemente de obedecerle y de someternos a su voluntad esto y Dios se encargará de los demás solo que entonces el pecador impenitente no solamente es una persona que no habrá de prosperar en este mundo una persona que recibirá una vida de tormento pero una persona también que en el momento de la resurrección habrá de recibir condenación es interesante que cuando una persona muere luego luego lo ponen en el cielo yo me acuerdo cuando la famosa cantante Celina murió hay como decían verdad la gente bueno ya se encuentra cantándole a los ángeles de adiós en el cielo mentira mentira la Biblia no nos enseña eso y aún también cuando seres humanos de nosotros mueren aparte de Cristo Jesús también lo ponen en un perestal dando a entender que se encuentra reunido con Dios y por lo tanto están gozando de una presencia con Dios si acaso uno está fuera de Cristo Jesús esto no es la realidad es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros por lo que entonces en esta mañana quiero estudiar con ustedes concerniente al tópico el tema es la esperanza del pecador impenitente nuestro tópico en esta mañana será resucitará a condenación y si usted recuerda bien la última ocasión que tuvimos juntos estamos estudiando el libro de Lucas capítulo 16 y miramos nosotros que aquí es un diálogo una charla una plática que nuestro Señor Jesucristo está teniendo con un grupo de gente en aquel entonces y le está tratando de explicar un tema poco difícil a ellos un tema que ellos no entendían en ese momento pero que Jesucristo siendo Dios si lo entendía perfectamente y usó palabras simples, sencillas ilustraciones que ellos pudieran identificar para que así Él pudiese presentar el lugar en donde las almas de los muertos van por eso escogimos Lucas capítulo 16 y miramos nosotros que el versículo 23 dice y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno noten que aquí Jesucristo ya inmediatamente viene a identificar el lugar de intermedio en donde van las almas de aquellos que mueren porque está hablando del rico y de Lázaro y le nombra Hades y para venir a identificar el Hades Jesucristo lo ilustra de esta manera es un lugar en donde existen dos comportamientos el superior y el inferior en el superior se encuentra Lázaro en el seno de Abraham en el inferior se encuentra el rico en angustia en tormento esto es lo que miramos nosotros en el versículo 24 entonces él dando voces dijo padre Abraham es el rico ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en ya y miramos y miramos nosotros entonces que Dios o que Jesucristo le está explicando esto a los que están delante de él y les está diciendo las almas de los muertos van a un lugar de intermedio que se llama Hades un lugar en donde existen dos comportamientos superior y inferior pero allí no es el fin allí no es el fin porque la Biblia no termina la historia aquí y es de donde quiero empezar porque estamos hablando en esta mañana sobre la esperanza del pecador impenitente que habrá de resucitar a condenación y esto lo vemos claramente en Juan capítulo 5 y versículos 28 y 29 nota lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5 y versículos 28 y 29 dice la palabra de Dios no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro es decir todos los que están muertos estamos hablando de los cuerpos que están en el sepulcro pero oirán su voz ya cuando dice oirán su voz ya estamos hablando de las almas vivas que se encuentran en Hades y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación este texto concuerda bien con lo que se acaba de leer en esta mañana de Mateo capítulo 25 versículo 31 al 46 y podemos ver nosotros que a través del Nuevo Testamento el concepto de respaldado es sostenido bíblicamente con la palabra de Dios para demostrar que el pecador en penitente es una persona que habrá de recibir resurrección de condenación lo dice este texto y lo dice también Mateo capítulo este 25 versículo 31 al 46 Este momento vamos a continuar con el tema que hemos estado en el tema de julio y hemos estado en el tema de unrepentido sin de unrepentido de unrepentido y la razón de unrepentido la razón que hemos estado estudiando este subject es porque me gustaría comunicar a todos los que no han yet podido en Jesús como el Señor El Señor es tu Señor, tu sabes que Jesús es tu Señor, tu sabes que Jesús es el Señor que puede forgive tu sins, tu sabes que todo esto es porque tú has venido y tú has venido a la palabra de Dios. But nonetheless, you have not taken steps to be able to do that which is of importance to your life, and that is to put on Christ in baptism, Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 says, and this is the purpose, this is the reason why we're looking at this subject matter of the unrepentant sinner. And we have been looking at what the Bible says. We don't want to force you. We do not want to condemn you, but we do want to make you aware of the fact of the importance that it is in your life if you have reached the age of making your own choice of how important it is to put on Christ Jesus. And the only way that we can do that is through Scripture, to make you aware of what the Bible teaches concerning this very important matter in your life. And number one, we have seen that the unrepentant sinner is someone that cannot prosper in life, because the prosperity that we talked about is the one that God gives. Ephesians chapter 1 and verse 3 makes reference to the fact that all spiritual blessings are found in Jesus Christ, not outside of Jesus Christ. Therefore, if you are outside of Jesus Christ, there is no spiritual blessings for you. There is no prosperity for you. Second, we have seen that the unrepentant sinner is a person, or the hope of the unrepentant sinner is a person that would eventually end up in torment. And we have seen this. We saw this last week, and this is where we left off. And the reason why we chose Luke chapter 16 to be able to study this subject matter is because Luke chapter 16 is a very good illustration, a very good teaching from Jesus Christ to those unrepentant sinners and what will take place the moment that you aspire. Number one, it makes reference to the fact in verse 23, that you will go to a place named Hades, and notice who is speaking here, it's Jesus Christ. Jesus Christ is dealing with a very difficult subject matter. He is trying to communicate to the minds of those that are in front of him, those that are hearing him, a very difficult subject, and he is using simple words. And he is trying to illustrate what he knows of Hades with the surrounding things that they, the people, were familiar with. So read the whole context. But verse 23 makes us aware of the fact that he calls this place the intermediate place where souls will be going to whenever they, whenever we die. It's called Hades, and it is made of two compartments, superior compartment and the inferior compartment. In the superior compartment, we see Lazarus in the bosom of Abraham. In the inferior compartment, we see the rich man. And the rich man, according to verse 24, he's in torment. And that's where we left off. He's in torment. Do not expect nothing different. There will be no second chances for none who died without Christ. The unrepentant sinner that dies without Christ, his hope is torment. But this morning, I would like to study with you the following question, or the following thing that will happen after that. It is, what would happen to the, what will be the hope of the unrepentant sinner if he dies in that condition? Whenever the time of the resurrection comes forth, whenever the time comes when Jesus Christ comes to this earth, and everybody that is in the tomb will resurrect, what will be the hope of the unrepentant sinner? And whenever you read John chapter 5 and verse 28 and 29, you will notice immediately that Jesus Christ is making reference to the person that lived his life with Jesus Christ, and the person that lived the life unrepentant of his sins. And that's what we are going to study this morning, what is the hope of the unrepentant sinner, and the hope is condemnation. Don't expect nothing different. Sometimes we're young and we think that we have the whole life before us. That we will reach our 70s, our 80s for the most part. And meanwhile, we're going to live it up. We're going to have a party. And we're going to do our thing. And when we start getting old, then that's when I will start dedicating my life in totality to our Lord Jesus Christ. But remember what Ecclesiastic chapter 12 and verse 1 says. It says that we are to remember our God in our youth. Because God wants us to make a choice at that point. And to be able to close on with Jesus Christ. Así que entonces, hermanos, ¿qué es la esperanza del pecador impenitente? Bueno, primeramente miramos nosotros que dice este Mateo capítulo 25 y versículo 41. Pasaje que se le dio en esta mañana, lo siguiente. Mateo capítulo 25 y versículo 41 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, este es el pecador impenitente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay varias cosas en este versículo. ¿Cuál es la esperanza del pecador impenitente? Número uno dice que tendrá una vida separada de Dios. Si yo preguntara en esta mañana aquí a todos de vosotros, ¿quién quiere ir al cielo? Yo estoy seguro que nadie dejaría su mano hacia abajo. Todos levantaríamos la mano. Porque todos queremos ir al cielo. Nadie se quiere quedar fuera del cielo. Sin embargo, no queremos hacer lo que cuesta para llegar a ese punto en nuestra vida. Y cuando una persona no está dispuesta en hacer lo que Dios dice para llegar al cielo, entonces será una persona que estará apartado de él. Una vida totalmente separada de Dios. Y si es una vida totalmente separada, existen dos fuerzas en este mundo. La de Dios y la de Satanás. Jesucristo mismo lo hizo paciente cuando le habla a los judíos en Juan capítulo 8 y versículo 44 en adelante. Cuando él les dice a aquellos que estaban delante de él, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Jesucristo ahí estaba dando a entender a esta gente que solamente existían dos grupos de hijos, los del diablo y los de Dios. Y así pues miramos nosotros también hoy nuestro día. Y es de bien que mucha gente se ofende cuando oye esta frase, pero es lo que Dios dijo. Yo no lo estoy diciendo. Dios dice eso. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que estará apartado de Dios. Y luego dice, maldito al fuego eterno preparado. Noten la segunda cosa que habrá de ocurrir al pecador, este, en penitente. Será una persona que será, este, apartado y dirigido al fuego eterno. Ahora, la Biblia no describe la intensidad de este fuego. La Biblia no describe cómo será. La Biblia no nos da más detalles. Pero cuando yo leo que es fuego eterno, fuego es fuego. Usted ponga la mano en un comal que tiene fuego, la puede dejar ahí, se quema. Pero yo no sé, más de esto no hay descripción en el Nuevo Testamento que nos diga de esto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo, Apocalipsis capítulo 20. Y versículo 15. Pasajes que hablan, ¿verdad? Ya después de la resurrección. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y claro que sabemos bien que el libro de la vida son aquellos que están ajunto, haciendo la voluntad de Jesucristo, juntamente con Cristo están luchando. Dice, fue lanzado al lago del fuego. Solo que no solamente es una separación de Dios, sino que también es que va a ir al lago del fuego. Si yo le van, si yo haciera la pregunta en esta mañana, ¿quién quiere ir al infierno? Porque de eso está hablando, está hablando de Gehena. No de Hades, sino que de Gehena. ¿Quiere venir usted con el diablo? Yo estoy seguro que no va a levantar la mano. ¿Quiere usted tener compañía con Satanás y los demonios? Yo sé bien que no va a levantar la mano. Entonces, si acaso no quiere ir con el diablo, y no quiere tener compañía con el diablo, porque esto es lo que dice Mateo capítulo que es 25, otra vez regresando a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, capítulo 25 y versículo 46, nota lo que dice, Mateo 25, 46, E irán estos, ¿quién? Los que están en la izquierda. De eso comenzamos a hablar. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero el versículo 41, nos da a entender este, lo siguiente, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo, y sus ángeles. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que dos cosas, hablando de cuál es la esperanza del pecador impenitente, va a resucitar a condenación. ¿Qué significa esto? Que va a tener una vida separada de Dios. Dios, y esto es por una eternidad, no solamente un día, una semana, una eternidad, porque el alma no muere, el alma no muere, sino que es eterna, y por lo tanto, habrá de estar en una separación de Dios por una eternidad. Segundo, la esperanza del penitente, es que habrá de resucitar a condenación, ¿qué significa esto? Que va a ser echado al fuego eterno. Número tres, ¿cuál es la esperanza del pecador impenitente? Una resurrección a condenación, ¿qué quiere decir esto? Que habrá de estar en compañía de Satanás y de los demonios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que estará con las dos bestias, con el falso profeta, etc. Solo que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la esperanza del pecador impenitente. Pero cuando miramos la Biblia, especially the New Testament, and we're trying to answer the question, what is the hope of the unrepentant sinner? Well, we have already reached the conclusion, Biblical conclusion, not my conclusion, Biblical conclusion, that the hope of the unrepentant sinner is that he is going to resurrect unto condemnation. But what does that mean? What does the Bible teach us concerning that phrase? Well, let's go to Matthew chapter 25, the verses that we read this morning. In Matthew chapter 25 and verse 21, it makes reference to the following. Matthew chapter 25 and verse 41, and he will say also, then he will also say to those on the left hand, depart from me. We're going to go phrase by phrase. Depart from me. So, what will be the hope of the unrepentant sinner? Number one, he will have a separation, a total separation from God. You know, if I was to ask the question this morning, who wants to go to heaven? I'm sure that all of us would raise our hand. I want to go to heaven. You want to go to heaven. Everybody wants to go to heaven. But for the unrepentant sinner, that is not a hope that he has or she has. because he or she will be separated, separated from God. That's what this phrase means, separated from me. Second, you curse into everlasting fire, prepare for the devil and his angels. Notice the second thing. The unrepentant sinner is going to be is going to be thrown, is going to be sent into where Satan and his angels dwell. You know, right now in 2 Peter chapter 2 and verse 4, it says that they dwell in torment. But once they are, once Jesus Christ comes to this earth and the resurrection takes place and the judgment day takes place, Revelation chapter 20, we notice that these angels and the devil, according to Revelation chapter 20 verse 10, will be put in eternal fire, that is, in hell. That's the second word that we see there. And we notice that it will take place. So that's the second thing that we notice there. But when we go to other places, for example, like Revelation chapter 20, in Revelation chapter 20, in verse 15, notice what it says, and anyone not found written in the book of life will be cast into the lake of fire. that, I think there it's more clear. So the question is, would you like to be, would you like for that to be your residence for the rest of your life, for eternity? No. Nobody wants that. But for the unrepentant sinner, that will be the place where he and she will end up. But also, there's another thing that we need to notice, how it's rapidly going. Otra cosa también, hermanos, que debemos de entender, porque el tiempo se me escapa, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo, perdón, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice de la siguiente manera, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al agua del fuego, esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la primer muerte, hablando de la perspectiva espiritual, la primer muerte es cuando uno muere en pecado. Cuando uno, en Mateo capítulo 6, versículo 23, dice que la paga de la muerte, o la paga del pecado del muerte, es cuando uno viene a morir, cuando uno peca contra Dios, viene a morir espiritualmente. Esto fue lo que pasó con Adán, en Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, él murió, Eva murió, entraron en transgresión, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, en adelante. Y así sucede también con nosotros, que cuando yo peco, cuando usted peca, entramos en transgresión en contra de la ley, 1 Timoteo 4, 3, 4, y venimos a pecar contra Dios. Y cuando pecamos contra Dios, entonces, esa es la primera muerte, espiritualmente hablando. Una separación de Dios. Pero aquí en el libro del Apocalipsis habla de la segunda muerte, que es la segunda muerte. la segunda muerte es cuando ya Mateo 25, 41, somos separados de Dios por una eternidad. Esa es la segunda muerte. Pero ya para esa muerte no hay manera en cómo venir a vida. Como dice Juan capítulo 5, versículo 24, que pasemos de muerte a vida. no hay manera en cómo pasar de muerte a vida, porque ya no hay segundas oportunidades. Ya no podemos hacer nada, porque Dios ya no nos da oportunidad. Entonces, hoy en día, ahorita mismo, en esta oportunidad, es la hora de la salvación. Es lo que el texto dice. Hoy es el día de la salvación, según de Corintios capítulo 6. Y por eso le digo a cada uno de ustedes, si acaso usted se encuentra en un estado de que es un pecador impenitente, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día cuando tú puedes ser salvo. No dejes que se pase esta oportunidad. Si tu conciencia se está reparbullendo, si tu corazón te está palpitando y te está diciendo hoy algo, escucha tu conciencia, escucha tu corazón para que puedas corregir tu situación delante de Dios. Porque si no lo haces, entonces la oportunidad va a pasar y quién sabe cuándo Dios permita otra oportunidad. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. otra cosa que nos notice aquí es en Revelation 20 14 14 lo que dice en Revelation 20 14 14 dice Or people that have been separated from God. And these people are not going to enter heaven. That's what the word of God teaches. Because they are dead to God. While we live on this earth. We need to be reconciled with God. Colossians chapter 1 verse 21. In order to be able to have the hope of eternal life. But if we don't do that. And we stay in this state of the unrepentant sinner. Then whenever we die. And we go to Hades. And whenever Jesus Christ comes. And there is the resurrection. Of those that did good unto life. And those that did evil doers unto condemnation. And that's who we are talking about. The unrepentant sinner. These unrepentant sinners. Will face a second death. This is what Revelation chapter 20 verse 14 is speaking of. But in the second death. There is no more hope for us. There is no more second chances. We are talking about. God bringing us out. And I am talking about us. Our souls. Out of Hades. And then judging us for our works. Revelation chapter 20 verse 13. And then sending those that have done evil in their life. To the lake of fire. These souls don't have a second opportunity. There is no more opportunities for them. So the point is this. Your opportunity. If you are an unrepentant sinner. If you have not come to the point of repenting of your sins. And being baptized for the forgiveness of your sins. Then this is what the Bible teaches. Today. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians chapter 6 and verse 1 and following. Don't let this day go by. It is important for you. Because this is the day. That you will come. From death. Unto life. This is the day. That you will leave darkness. Into. Enter the moment of life. For life. This is the day. And the Bible speaks of that. Are you ready to do that this morning? Están listos hermano o amigo o amiga para hacer esto en su vida en esta mañana? La decisión es de usted. No es de nadie más. La responsabilidad nuestra es de enseñar de lo que le enseña. Pero la decisión es de usted. Our responsibility is to teach you. And it ends there. But the decision is yours. Are you ready? Si están listos. ¿Por qué no pasan al frente? Y manifiesten su deseo. Mientras nos ponemos de pie y tonamos un canto de infecciones. Los ambritos pasan perros para entonar el canto.